Tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba Vengo de donde el sol calienta la tierra, de allí donde el corazón late más sin suelo Vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía Tan solo quiero que sepas que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía Cuba no soy, de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida Cuba no soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué Para saber de verdad lo que sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad, da la vida por su tierra Vive de frente y derecho preparado para el combate Que a su bandera se aferra Oye Jorge, ahora si se formó A ver, te lo dije Somos cubanos A ver que no está como tú, como yo mi hermano Nadie habla como yo, nadie goza como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Cubano de pura zona Nadie baila como yo, nadie goza como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Repítelo, cubano como yo Nadie baila como yo, nadie goza como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Mano pa' arriba mi gente Nadie baila como yo, nadie goza como yo A mi me dicen Cuba, Cuba me llamo yo Y aunque digan lo que digan Pa' no, pa' no siempre seré Pa' alante, pa' alante Nadie me diga como se olvidan los besos Mira, 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 mira así Siempre elegante Me saca el lugar a amar y sí Ay, cubano, yo parado pa' tu lado Pa' no, pa' alante 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 Para saber de verdad lo que sentiste es humano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba